Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el canal de Llega Vídeos Bueno, en este caso voy a hacer un vídeo blog, no es ni un tutorial, ni un... así se hace, ni nada de eso Es simplemente para comunicaros que, pues me ha surgido una cosilla a nivel personal Que no voy a poder atender los canales como lo estoy haciendo hasta ahora O sea, la cantidad de vídeos que estoy subiendo es un vídeo semanal por canal Pues hasta junio, julio, pues no voy a tener casi tiempo para dedicarlo a Youtube Pero sí que subiré por lo menos un vídeo, ya sea de Llega Vídeos, Llega Armas O Llega Experimentos, ya veré, o igual alguna semana que subo dos o hasta los tres Pero bueno, haceros a la idea que solo habrá un vídeo de estos, más uno de Gameplay Porque el de Gameplay es mucho más sencillo el grabarlo, es simplemente jugar una partidita medianamente buena Comentarla, que sea entretenida y ya está, no tengo ni que comprar cosas, ni hacer transiciones, ni cortes Ni prácticamente, con un vídeo normal hago ocho gameplays, ¿no? Así que imaginaos el tiempo que dedico a los otros canales Y es lo que voy a tener que recortar Así que nada, esta semana, para empezar, Llega Armas, la Katana de Misón de The Walking Dead Es super fan, de hecho he hecho hasta dos katanas Porque tengo dos hijos y sabía que iba a haber drama en casa Si solo hacía una, pues bueno, he hecho dos Para que no se discuta quién se la quedaba Bueno, ahí os lo dejo, si queréis clicar pues os vais al vídeo Y aquí por este lado pues tenemos el Gameplay Que eso sí, como he dicho, subiré todas las semanas Es un Juegos del Hambre que ha jugado Lucas Y un Skywars que también ha jugado él Yo estoy comentando en segundo plano Hay un poquito las jugaditas que él hace Y creo que también habré subido un pequeño resumen De alguna batallita del Clash of Clans Del clan de Llega Vídeos Y bueno, a ver qué tal Esta semana me he sacado los dragones nivel 1 Ya tenía muchas ganas y el Rey Bárbaro Y bueno, pues nada, lo dicho Lo siento si alguno, pues yo que sé No le sienta bien o eso Pero es que es lo que haga Yo me gustaría seguir al ritmo que estoy subiendo Porque bueno, así es como me gusta No uno por semana, me siento cómodo Pero por tiempo, mes, totalmente imposible Espero que lo comprendáis Y bueno, pues eso Y nada, sin más que decir Nos vemos la siguiente semana Pues no sé en qué canal Ya veré, ya Yo en Facebook y en Twitter lo iré poniendo Vídeos de la semana en tal canal Con el enlace y todo Así que bueno, si no estáis suscritos Os suscribís por aquí Dejaré los enlaces Y bueno, ahí os enteraréis Qué vídeo subo En qué canal Y bueno, todo eso Así que nos vemos Hasta la semana que viene Chao, chao Bueno, y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti Ha, 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 ha